siguen confirmando que la prioridad o una de las prioridades junto a Bellingham para el Real Madrid de cada al próximo mercado de verano sería Nkunku que es un jugador que ya sabemos que esta temporada finalmente acaba llegando porque ha renovado con el Leipzig y el jugador quería seguir una temporada más en la Bundesliga donde la temporada pasada fue nombrado el mejor jugador y el jugador quiere seguir una temporada más allí para seguir asentándose y teniendo obviamente un puesto clave en el primer equipo también porque es el Mundial esta temporada y si fichaba por un equipo como el Real Madrid o un equipo top y no tenía muchos minutos pues seguramente no iría convocado o no iría en la mejor forma por lo que el jugador ha decidido quedarse en el Leipzig donde sabe que va a ser titular donde sabe que es una liga que ya se le ha dado bien la temporada pasada y donde sabe que va a dar un gran rendimiento seguro por lo que se ha querido asegurar el Mundial y la próxima temporada el Real Madrid ya podría llevar a cabo su fichaje que sería cercano a los 100 millones y veremos a ver si Florentino acaba dando esa cantidad por este jugador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!